Los vehículos de placa venezolana podrán ser matriculados en Ocaña siempre y cuando se tenga la documentación al día, siendo esta una de las exigencias hechas por las autoridades para el respectivo procedimiento. La Administración Municipal se encuentra en el proceso precontractual y contractual donde se va a adquirir una herramienta tecnológica para que esos usuarios de este tipo de vehículos pueden hacer la inscripción vía web, desde internet acceden al link de la página de la Alcaldía Municipal y ahí está un botón PC donde van a empezar a ingresar todos los documentos que se requieren. ¿Qué se requiere? La declaración extrajuicio de notaría, tener un contrato donde efectivamente manifiesten que el automotor es de propiedad del usuario, estar con SOA, Técnico Mecánica. Esos documentos se van a escanear, se suben a la plataforma y la Administración, mediante ese mecanismo tecnológico, le entrega ese derecho de propiedad y a circular en el municipio de Ocaña y que ya esté escrito en el municipio de Ocaña y a partir del próximo año debe cancelar sus impuestos en la Secretaría de Tránsito del municipio de Ocaña. Este procedimiento se desarrolla en zona de frontera, en donde Ocaña y Cúcuta son los destinados para el desarrollo de la misma. En la provincia, el municipio de Ocaña es el único que está haciendo esta tarea. Esto quiere decir que van a haber motocicletas, vehículos de ábrego, de convención, de toda esta zona circunvecina que se tendrán que venir a registrar en el municipio de Ocaña o en su defecto registrarse en la ciudad de Cúcuta. Primero el beneficio para los usuarios que van a contar con algo legal, que pueden transitar por la ciudad porque a partir de septiembre vehículo que no cuente con permiso pues será inmovilizado y no se le entregará al propietario. Esa es la primera. La segunda del beneficio para el municipio de Ocaña es que esos automotores pues van a generar un ingreso corriente de libre destinación pagando sus impuestos y pues redundaría en el bienestar del municipio de Ocaña, mejoramiento de la malla vial y esos recursos que se recauden por el pago de impuestos de esos vehículos extranjeros en el municipio de Ocaña. Este procedimiento se podrá desarrollar en los próximos días en la plataforma destinada para llevar a cabo la inscripción de los vehículos venezolanos en el municipio de Ocaña. Gracias.